Si eres Arnie, lo más probable es que ya hayas visto American Hustle Live, y en ese caso debes recordar a estas chicas. Y tal vez, aparte de tener celos, también te preguntaste qué sucedió con ellas. Pero primero, decapitulemos. American Hustle Live fue un reality show de BTS filmado en el 2014, donde BTS tenía que completar varias misiones mientras aprendían más sobre hip-hop en Los Ángeles. Y ahí fue donde se cadearon con leyendas del hip-hop como Collie o Warren G. Pero dos de los episodios más divertidos fueron el 5 y el 6, episodios donde aparecían estas tres chicas, Victoria, Christina y Joel. Haciendo apariciones como miembros de El Reparto de Boy With Love versión Los Ángeles. Primero vamos con Victoria, la cual fue engañada por V para decir que Jimin es tonto. Y pues 5 años después, ella sigue estando igual de linda y sigue siendo muy activa en Twitter y en Instagram. Además, es una orgullosa madre y sigue trabajando como modelo. Y continuamos con Joel, la chica que hizo que Jungkook saliera huyendo. Y pues Joel trabajaba como modelo, bailarina y entrenadora de gimnasia. Además, tenía una relación con el actor Scott Idwell y una vida muy activa. Pero lamentablemente falleció en septiembre del 2014 luego de un trágico accidente automovilístico. Algo muy triste para alguien que parecía tener toda una vida por delante. En cuanto a Christina, se sabe que se ha retirado de el modelaje y que vive una vida tranquila. Pero los fanáticos todavía recuerdan los momentos que tuvieron junto a RM y Jimin. ¿Y si eres de esas personas que todavía no ha visto la versión de Los Ángeles de Boy With Love? O si simplemente la quieres recordar, te dejo aquí un poco. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.